muy buenas a todas soy escocés y esto no es un gameplay hoy no hay gameplay pero antes de que comencemos y os cuente qué carajo hago aquí vestido tan guapo y tan elegante dadme un segundo que pongas un poquito de bluesete de fondo que pasa gente maravillosa buenos días buenas tardes buenas noches el título saluda cuando son justo las 13 horas 00 minutos aquí en escocia estoy grabando este vídeo ahora mismo y quiero contaros varias cosas todo muy importante lo primero antes de que se me olvide esto es para anunciar entre otras cosas que hoy es el especial del 8 de agosto donde vamos a sortear una nintendo switch entre todos los suscriptores de tweets vale una nintendo switch y juegos hasta 500 euros todavía podéis participar sólo tenéis que estar suscritos además acaban de bajar los precios tanto en latinoamérica como en españa de lo que vale la suscripción y sigue siendo gratis y tienes amazon prime que también quiero explicar por qué estoy sorteando esto que fue porque como fui padre y sois muy majos y se portaron muy bien todos los suscriptores y me regalaron bueno no a mí a mi hijo le regalaron pues baberitos con el logo del escoclub y una un chaleco y una mantita y de todo un montonazo de cosas que fue todo maravilloso me emocioné bastante ese día más pues bueno pues era la mejor manera me dijo mi hijo oye papá que tengo tres semanas de vida porque no sorteas algo que salga en la ruleta que lo y así salió en la ruleta nintendo switch para dar las gracias no de todo lo que me regaló y digo vale hijo tienes razón entonces pues eso realmente este vídeo es más para daros las gracias a todos vosotros que me habéis felicitado durante estas seis semanas ya que tiene mi chaval me habéis felicidad es que es es que es increíble en la cantidad es que son miles y miles de personas felicitándome en todos los vídeos por discord por twitter por primera que tengo pocas redes sociales yo no soy de tener instagram y hostia pero es que por todos lados cientos y cientos de mensajes incluso por email al al contacto de business que pones en youtube no para poseer una presa de que quiere encontrar lo que sea hasta por ahí la gente escribiendo felicitándome de verdad sois maravillosos muchas gracias de parte de mi chica también las gracias de parte de mi churumbel también seguro que si pudiera hablar os daría las gracias y muchas gracias a todos por eso sorteamos la consola eso sí lo hago entre suscriptores porque si no no sale rentable me saldría muy caro y bueno más cosas que os quiero decir más cosas que os quiero decir y os lo digo en exclusiva sin hacer spoiler esto difícil pero mañana os voy a dar una gran noticia de una cosa que llevo un tiempo organizando que creo que os va a molar con más gente cita que iba siendo hora vale power espero que os guste mucho yo creo que va a ser divertido pero ya os digo os anuncio que mañana es el anuncio y que hijo puta soy tío soy puto sinoso tío estas cosas pues eso gente voy a aprovechar este vídeo también para aclarar ciertas cosas vale las preguntas más frecuentes que me lanzáis es va a haber serie de cruzada el kings después de esta lo dije desde la primera vez que subí un vídeo de cruzada el kings 3 lo he dicho en directo lo he dicho muchas veces pero voy a repetir por aquí para que así le llegan más gente vale cruzada el kings 3 es mi juego estrategia favorito siempre ha sido el cruzada el kings 2 y ahora es cruzada el kings 3 y es cierto que hay cosas que me gustan más del 2 que del 3 pero si van a haber más series lo que no sé si justo cuando terminemos esta va a haber otra o si esperaremos a que hagan el próximo update que se va a ser en algún momento de este año no lo sé pero siempre van a haber más series de cruzada el kings 3 no es porque está muy alta música no sé pero yo mientras que os pongo la música un poco más alta voy a ver un poco de coca-cola que no patrocina este espacio ahora sí me va a salir un sapo entonces sí van a haber más series de cruzada el kings 3 seguro no sé si justo cuando acabe esta empezaremos otra más o habrá un descanso lo que sea otra pregunta que me habéis hecho mucho mucho recientemente a raíz de que salió el update vas a jugar proyecto en void puede ser que lo que lo aprenda a jugar me da pereza lo mismo con kenzi que también me lo preguntáis mucho me lo recomendáis jugar a kenzi son juegos que yo tengo pendientes me habéis preguntado por el victoria 3 y jugaré victoria 3 cuando salga la respuesta con todos los de mi corazón es no creo vale porque qué me pasa a mí con estas cosas con los juegos de gran estrategia de paradox que me da pereza ponerme a aprender a jugar a uno porque me pongo a aprender a jugar a uno y digo me apetece jugar cruzada el kings y siempre vuelvo a crusaders ya bien sea el 2 que lo pasaba antes y ahora al 3 si hay alguno que sí que voy que quiero que tengo intención de verdad de aprender a jugar de gran estrategia de paradox sería sería estelaris para que además me han dicho que es el más sencillito de aprender no sé no juego nunca pero bueno es una opción luego otra pregunta que me lleváis haciendo el último año seguido prácticamente todos los días me llegan mensajes a youtube los vídeos modernos y los antiguos voy a volver a jugar a mountain blade 2 lo contestado un millón de veces tanto por youtube como por tweets pero aprovecho y lo digo aquí también si voy a volver a jugar mountain blade 2 cuando no lo sé puede ser que lo pruebe en directo a ver si hay muchos cambios y hagamos una miniserie en youtube si hay cambios si no lo que haré si veo que está más o menos igual que cuando salió el juego no lo jugaré hasta que hay seguro que lo voy a jugar hasta que salga el mod del señor de los anillos de mountain blade 2 que están trabajando en él y tiene una pinta increíble cuando salga ese sí que lo jugaré seguro entre ahora y el momento que lo juego en el señor de los anillos lo jugaré sí en tweets seguro habrá serie en youtube depende de si tiene suficiente contenido como va y me apetece vamos que no os voy a engañar y que más preguntas me soléis hacer el vale si me preguntáis el nombre de mi hijo y si lo voy a enseñar y eso no lo quiero hacer vale porque no es muy pequeño y él no puede decir por sí mismo si quiere salir en público o no cuando el niño sea suficientemente mayor y eso a mí me da igual lo que él elija pero hay personas como yo que no me importa para nada que me vean por la calle o que es una figura entre comillas pública y luego hay personas como por ejemplo mi pareja que ya no quiere saber absolutamente nada del público en general no quiere salir no quiere que la conozca no quiere que la paren por la calle entonces yo no sé si mi hijo será de una manera u otra si es que hasta que él sea mayor suficiente cuando tomar una decisión pues prefiero mantener su identidad en el anonimato creo que es entendible y luego nada de nuevo recordaros dos cosas una todavía estáis a tiempo de participar en el sorteo de esta tarde vale de la nintendo switch y juegos hasta 500 euros quiero decir si la consola vale 300 es que no sé lo que vale 300 pavos pues hasta 500 tienes juegos el último que la ganó fue el eugin 04 y se llevó la consola tres juegos y una funda para la consola no hace falta que estéis durante el directo simplemente con estar suscritos participáis vale si estás suscrito participas igual no te apures y no puedes estar lo único que lo veas luego en diferido cuando tengas tiempo porque tendrías una semana para reclamar tu premio vale si no pues al domingo siguiente volveríamos a hacer el re-roll si al que le ha tocado no hace acto de presencia lo siento no se lo voy a guardar eternamente y lo último que quiero repetir en serio es muchas gracias por todo vale la última vez que me puse así a hablar con vosotros en youtube en twitter lo hago todos los días pero en youtube la última vez fue en el especial de navidad que había que hay una nevada que te cagas y me salía el lago a dar una vuelta que casi me congeló las pelotas y va estuvo bien el vídeo ese pues ahora en verano pues he decidido hacer otro igual me he puesto el traje de gala para hacer el vídeo es súper especial este vídeo tú fíjate lo que estoy trabajando pero si de vez en cuando me gusta sentarme y hablaros a la cara vale que nos veamos las caras yo a vosotros no las veo pero me las imagino sois todos muy guapos y guapas son maravillosos que de verdad se agradece mucho vuestras felicitaciones se agradece mucho el apoyo independientemente de haber sido padre o no pero estáis siempre ahí sobrevivo con este trabajo y me hace una persona muy feliz y de verdad el 99,9 por ciento de los comentarios son de apoyo son da gusto leeros su gente maravillosa y si por lo menos echáis un ratito conmigo de vez en cuando pasándoslo bien a mí me llenáis el corazón y nada ahora sí que me despido un besito para todos nos vemos dentro un rato o bien en el directo en el especial o en cualquier vídeo por aquí en youtube que soy muy pesado y me vais a tener aquí muchos años un besito a la próxima